En el cuerpo existen músculos estabilizadores, muchos piensan, o sea, a mis respetos no, pero por ejemplo, el glúteo en realidad es para mantener una postura erguida, porque el glúteo mayor es un músculo estabilizador, en realidad es para que tu postura sea erguida, si te das cuenta, hay personas que no tienen un desarrollo muscular en el glúteo, entonces son personas que quedan jorobadas y es por esa cuestión, pues porque no hay un fortalecimiento de esa parte. Entonces, también es muy importante tomar en cuenta que los entrenamientos de fuerza, en ese aspecto, ayudan para eso, para cuando se podría decir, si lleguemos a una vejez, nuestros huesos estén más fuertes y podemos caminar. Un mejor balance, ¿no? Así es. Sí, sí, tiene sentido, porque me acuerdo que antes, cuando iba, el Jaime, antes de ponerme la máquina que tiene rieles, que es para hacer sentadilla. Ok, el Smith. Sí, sí. Antes de ponerme ese, pues me decía, no, todavía no estás listo, necesitas fortalecer esta parte de tu cuerpo todavía para poder empezar todavía con peso muy ligero, con acá la barra sola, y ya pues poder progresar, ¿no? Y pues a lo mejor mucha gente va y checa videos en internet y dice, ah, mira, voy a hacer esto, porque aquí decía que estaba óptimo este trabajo para esta parte que quiero fortalecer. Sí, sí, claro, pero no estás igual que el que lo está realizando, pues, entonces, tienes que ser consciente, porque muchas veces la gente llega y existe una inmensidad de ejercicios para bíceps, para pecho, para todo el cuerpo. Entonces, hay que saber qué es lo que vas a trabajar, porque, por ejemplo, el bíceps, por decirlo así, son dos fibras, ¿no? Entonces, está dividido en dos, perdón. Entonces, yo te puedo poner cuatro ejercicios, pero tal vez esos cuatro ejercicios están trabajando la misma fibra. Entonces, hay posiciones, hay puntos de presión, hay puntos de apoyo, hay biomecánica que trabajan todo ese tipo de fibras a nivel independiente, pues. Ok. Entonces, el saber, o yo siempre les he dicho a mis compañeros de trabajo, a personas que se acerquen a mí, o entrenadores, hay que saber sobre la fisiología muscular, pues, o la anatomía descriptiva de los músculos. ¿Por qué? Porque las fibras tienen su forma de trabajar. Unas trabajan cruzadas, unas, ¿me explico? Varían todo. Entonces, mucha gente llega y hace 10 ejercicios, pero no saben si hicieron el mismo músculo, pues, o realmente trabajaron uniformemente todo lo que abarca ese músculo que estás trabajando. Si es cuadríceps, toda la zona del cuadríceps. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que sí, o sea, puedes hacer muchos ejercicios, pero hay que saber para qué es, por qué y de qué manera lo estás haciendo. Y eso se lo podrías dejar a la gente también, como poder investigarlo de manera independiente, o crees que los entrenadores tengan que siempre estar bajo la tutela de alguien, si son generales, por ejemplo. No, no, es que hay una diferencia, ¿no? Entre personas que van simplemente por un fin estético, o de verse bien nada más, y si está bien se vale, tal vez no te vas a enfocar tanto en ellos, en eso, ajá. Pero, por ejemplo, en un atleta lo tienes que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, dime. No, no, no. No, quería decir que ahorita el comentario que hiciste de que ahorita es ciencia, lo podemos ver reflejado en los atletas que ahorita tienen 45 años y siguen vigentes, como Zlatan y Brahimovic. Ya se está lesionando, ¿no? Pero, o sea, antes era imposible pensar que alguien de los 40 años iba a llegar a poder seguir siendo un atleta de alto rendimiento en las grandes ligas europeas. Y ahorita lo vemos como algo todavía normal. Sí, sí, claro. Por lo mismo, ¿no? O sea, ya va un mejor monitoreo en todos los aspectos. Pues me imagino que antes no había tanto chequeo, pues. Igual antes no había tanto desmadre en cuanto a lo que se puede usar dentro de los deportes, pues. Entonces era un poquito más sano, pues. Y menos control también. Bueno, ¿quién sabe, la neta? Sí, es que no he vivido en ese tiempo, ¿no? Pero lo que nos dicen es una cosa, pero pues... Sí. Hay que investigar.